... Si viajas en carretera, reposta en la nueva red de gasolineras Petroter. Las encontrarás en Castellote, en el Polígono Industrial, en la Puebla de Íjar, carretera nacional 232, a la entrada del Polígono Industrial, o donde nos encontramos, en Albarat el Arzobispo, dirección Lecera. Llena el depósito con Gasolio Plus, a precios low cost. Si viajas en carretera, busca Gasolineras Petroter. Saldrás ganando. Guatawinegui Consum. Guatawinegui Consum. Guatawinegui Consum. Guatawinegui Consum. Guatawinegui Guanagan. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Pues es que somos una asociación que necesitamos mucho dinero, la verdad. Y entonces es que todo lo que nos llegue, todo es muy bien recibido. Entonces, llevábamos ya tiempo detrás de este evento y por fin lo hemos conseguido. Y estamos muy contentos, esperando que colabore la gente y nos ayude. Bueno, la verdad es que el año pasado fue el primero. Y este año, pues hemos colaborado con otro producto que tenemos, que es la longaniza de alternativa de Aragón. Y la verdad es que estamos encantos de colaborar con temas solidarios y más en Alcañiz con Motorland. ¿El objetivo cuál va a ser? Pues primero promocionar, ¿no? Promocionar en el evento, en este caso más importante que hay en Aragón, para que, bueno, degusten toda la gente que viene aquí a Alcañiz a disfrutar de ese gran premio de MotoGP. Y, bueno, con un fin común que tenemos entre todos, que es dar un donativo a la Asociación del Altaime del Bajo Aragón, los calatravos. Pues sí, hay que colaborar y, pues eso, gracias a Pedro y Carlos y a los que estamos aquí, y a los de la Asociación, para cortar aquí un poco de jamón y echarles una mano. Pues todos los años nos encargamos lo que es el montaje y el desmontaje del evento. Mesas, sillas, las vallas, que todo esté listo y preparado para que cuando llegue la hora, los voluntarios lo tengan todo listo y preparado para que ellos preparen los platos y, bueno, puedan dar el mejor servicio a la gente que viene a por el plato. Venimos de San Sebastián, sabíamos que el jamón de Teruel era mundial, lo consumimos también y, bueno, hemos subido expresamente a comer los productos de la plaza, que había un ambientazo en la leche, que estamos maravillados. Buenísimo. ¿Qué te voy a decir? No lo estás viendo, me queda ya nada, voy a ir a por otro plato en breve. Perfecto. Además, este producto se reparte solo, o sea, no hace falta, porque está buenísimo. La verdad es que es fenomenal y, además, como toda la recaudación va a un bien benéfico, pues muchísimo mejor. La verdad es que ya llevamos viniendo años, se lleva haciendo varios años y la verdad es que muy bien, disfrutando mucho. Buenísimo todo. La verdad es que el jamón, buenísimo, y la butifarra que han puesto también. Y la verdad es que un placer, un placer. Si viajas en carretera, reposta la nueva red de gasolineras Petroter. Las encontrarás en Castellote, en el Polígono Industrial, en la Puebla de Íjar, carretera nacional 232, a la entrada del Polígono Industrial, o donde nos encontramos, en Albarat el Arzobispo, dirección Lecera. Llena el depósito con Gasolio Plus, a precios low cost.